Hey, te belú cantare, su casa va a tu quimpa que amore hay. Ben bambón, ben bambón. Promi vaguesca el mare, sodiu de tanta ira de rigorea. Ben bambón, ben bambón. E ti ringrazio garu, proga de ben almas posto a riparuar. Ben bambón, ben bambón. Hey, te belú cantare, su casa va a tu quimpa que amore. Ben bambón, ben bambón. Promi vaguesca el mare, sodiu de tanta ira de rigorea. Ben bambón, ben bambón. E ti ringrazio garu, ben bambón. E ti ringrazio garu, ben bambón. Proga de ben almas posto a riparuar. Ben bambón, ben bambón. E puru no creía, ben bambón. Ben bambón. Incluso al grave, no calzaba si yo, ben bambón. Ben bambón. Encontrare d'inviar, ben bambón. Ben bambón, ben bambón. Ben bambón, ben bambón, ben bambón. Ben bambón, ben bambón. a ti emigo si zaldiferente nende sinceramente que a ti emigo si zaldiferente a nende 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 nende